¿Qué tal amigos? Os vamos a enseñar las tres novedades de Olay que nos acaban de llegar a nuestra tienda. Empezamos por este modelo Seeker 2 Pro una edición limitada en color azul de una linterna que alcanza hasta 3200 lúmenes de potencia una de las linternas más potentes que tenemos en nuestra colección continuamos con el modelo S1R Baton 2 con este color púrpura que veis y con este clip inconfundible para llevarla colocada en el día a día en cualquier momento en nuestra mochila en el cinturón una de nuestras linternas EDC y por último este modelo I5T EOS en color desierto también una linterna EDC que también cuenta con su clip para engancharlo. Tenéis información de los tres modelos todas las características en vuestra tienda de confianza así que no dejéis de visitar nuestra página web